Gracias a la Red México viajaremos hasta Aguascalientes para conocer a la futbolista Brianda Escobedo. Ella es defensa de las centellas del Necaxa, así que acompáñenme a conocer su historia. Bueno, mi nombre es Brianda Escobedo Díaz. Tengo 27 años. Bueno, me considero una persona muy apasionada, entregada en todo lo que hago, alegre. Bueno, pues, primeramente mi papá toda su vida ha jugado fútbol. Él yo creo que me inculcó esta parte del gusto por el fútbol. Te digo que todo empezó como mera diversión, pero con ese equipo entramos a un torneo que era un estatal. Gracias a Dios nos tocó la oportunidad de ganar ese estatal. Y entonces nos dio la oportunidad de representar a Aguascalientes inmediatamente de que tenía poco tiempo yo jugando fútbol. Y de ahí en adelante, pues, estuve... Me tocó estar ocho años representando a Aguascalientes con selección. Siempre me preparaba día con día para las competencias que se daban cada año. Primeramente jugaron regional para posteriormente poder estar en el nacional, que era donde se veía los procesos para selección nacional. Después, bueno, apareció ese sueño de poder representar a México, que era el sueño e ilusión que todas las niñas teníamos. Yo creo que en ese momento. Y ya como profesional me toca debutar en la jornada 7. Fue una gran alegría porque mi equipo no había ganado durante esas seis jornadas. Y gracias a Dios el día que me toca debutar es el primer partido que ganamos. Sí, yo creo que es un crecimiento muy importante que yo la temporada pasada hablé y yo dije que el torneo pasado iba a ser increíble. Y yo lo seguí pensando durante el torneo, aunque los resultados no se dieron. Yo siempre creí en el equipo en el torneo pasado. Pero en este torneo ya las jugadoras que venían de amateur ya obviamente tienen seis meses de experiencia y son unas grandes compañeras y son muy buenas. Y ahora que ya tienen esa confianza, se está demostrando en este torneo. Yo creo que nos va a ir muy bien. Sí, bueno, yo creo que lo más importante es que les guste lo que hacen, que lo disfruten día a día. La disciplina, la constancia y la perseverancia les va a dar para poder lograr sus sueños.